Hola, yo soy Amane y yo soy Richie y estamos a punto de llegar a la cima del glacial de Santa Isabel. Nuestro viaje comienza saliendo desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Pereira. Estamos con Moni, la mejor amiga de Richie. Vamos de Popayán a Pereira porque el punto de encuentro con el grupo con el que vamos a hacer el ascenso, nos reunimos todos ahí en Pereira, entonces vamos manejando. Y llegamos a Pereira. Estamos en la plaza de Bolívar, aquí en la ciudad de Pereira, y ahí hay un Bolívar Biringo en un caballo. Biringo. Ya le fue a dañar la foto a la muchacha. Aquí en la ciudad de Pereira nos hospedamos en el hotel El Cable, un hotel ubicado en el centro de la ciudad a un excelente precio y muy limpio y muy cómodo. Al siguiente día nos levantamos muy temprano para empezar nuestra aventura. Cabe la pena mencionar que la única manera de ir al Nevado Santa Isabel es a través de una agencia. Nosotros fuimos con Montañal de Colombia. Hola, buenos días. Bien. ¿Qué tal? Muy gusto, Oscar. Hola. Ricardo. ¿Qué más Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás Juan David? Mónica. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. ¿Estás preparado? Y de esta manera comienza nuestro paseo. Ahora vamos a pasear, no es tan chévere. Bueno, bueno, está bien. Espección, espección. Vamos a una expedición. Suena más cool expedición, mi hija. Claro, vamos a una expedición. Gracias. El Nevado de Santa Isabel. Es que nuestros paseos son los paseos. Entonces, cámbienle el nombre, pónganle Aventura Expedición, algo así. De camino al municipio de Villa María Caldas, paramos para desayunar y luego tomar carretera destapada por la ruta del cóndor. Allá viene el parcero. Y llegamos al Parque Nacional Natural Los Nevados. Y a partir de este momento empezamos a tener unos paisajes privilegiados, dominados por muchas lagunas y montañas blanquitas. Y llegamos al refugio El Cisne, ubicado a 4,100 metros de altura sobre el nivel del mar, el cual nos sorprendió con lo bien equipado que está. En este momento, nuestro guía Oscar nos explica el correcto funcionamiento de los equipos con los que vamos a ascender al Nevado. Después de almorzar, salimos a una caminata, disque de aclimatación, pero estuvo tan dura que me dio el soroche. Y llegamos a la Laguna Verde Encantada. Después, retornamos al refugio para descansar y prepararnos para el ascenso del siguiente día. Hola, soy la 1 de la mañana. Ya nos estamos alistando para intento de cumbre de Santa Isabel. La noche hubo un pequeño episodio con el morrocois del paseo, que decido yo. Me ponen una multa, se me riega el termo y me moja toda la ropa. Luego me da el soroche y luego cierro el baño y los dejo sin baño. No sé, parece el colmo. Nos despertamos a la 1 de la mañana y a las 2 ya estamos listos para comenzar la travesía. Aquí estamos viendo la fumarola del Nevado de Luis. Ya estamos a 4,700 metros casi y ya se empieza a ver nievecita bastante. Una miradita. Me dolen los dedos horribles. ¿Sí? Sí. Bueno, después de, no sé, son como las 7 y media, llevamos 4 horas casi caminando. Hemos llegado al borde del glaciar. Aquí está nuestro equipo instalándose los arneses, los crampones para empezar nuestra progresión en el glaciar. Muy fuertes chicos, los felicito. Así es que es, suavecito para poder llegar. Esto no es de afán. Y no salió el sol. No salió el sol, señores. Esto muy pocas veces se ve por acá. Somos muy, muy afortunados. Miren, esta hermosura. Miren, pura nieve, blanco, blanco. Y al fondo, el sol. Oye, Dios, el sol. Qué cosa tan bellana, me hiciste. Sí, estoy feliz. ¡Wah! Estoy feliz, estoy feliz. Está bien. Allá vamos. Aquí vamos, caminando en la nieve, amarrados. ¡Lo logramos! ¡No estamos aquí sin capas! ¡Súper chicos, muy bien! Hicimos cumbre a las 8 y 20 de la mañana en la norte del Santa Isabel. ¡Excelente, excelente! ¡Los felicito! ¡Gracias! Estoy maluco, estoy mamado. Y vamos bajando. Y estoy mamado. Ya estamos descendiendo de la cima. Y estamos en un tipo de trafas. Entonces ahora... Cansados, hambriados. Hambriados. Sedientos. Pero ahí se ve la carretera. Ahí se ve la carretera. Entonces... ¡Ya vamos llegando! Me voy acercando. Me voy acercando. Que los ojos se vean, güey. Uy no, sí, qué felicidad, Dios mío. Estamos llegando. Estoy muy cansado. Sí. Estoy muy cansado. Y lo logramos. Y así termina nuestra aventura. Fue una experiencia lindísima, con momentos muy difíciles, pero espectaculares. Pasamos por muchos momentos en los que las condiciones casi hacen que nuestra fuerza de voluntad se quiebre. Pero seguimos adelante. Lo importante no es conseguir la foto para las redes sociales, sino llevar en tu memoria, en tu recuerdo, que lo lograste. En la vida pueden haber momentos muy difíciles, pero tú sigue adelante. Que cuando llegues a la cima y mires hacia atrás todo el camino recorrido, te darás cuenta que valió la pena. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. ¡Suscríbete al canal!